ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al fin dieron una, al fin dieron una en ese tribunal, puesto que determinaron, claro, la sanción, usted se va a reír, ¿eh? Se va a reír porque es una sanción de unos miles de pesos a una millonaria, pero determinan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Xochitl Galvez, efectivamente, cometió difamación, difamó a la doctora Claudia Sheinbaum al decir que tenía algún tipo de vínculos con el crimen organizado en un, en uno de los debates, y por, y bueno, o sea, que era, que era la narco candidata, así dijo, ¿no? Pero que, y determina que le van a poner una multa a mí nada más, ¿no? De treinta y dos mil pesitos. Y mira, yo soy perfectamente honesto, a mí en estos momentos, acá en Estados Unidos, me caerían pero de perlas esos treinta y dos mil pesitos para pagar muchas cosas que tenemos ahí pendientes y etcétera. A mí, pues, la verdad es que eso me, o me ayudaría, me perjudicaría mucho perderlos, ¿no? Si los tuviera. Pero a Xochitl Galvez, que se hizo millonaria vendiendo gelatinas, gracias al esfuerzo de su trabajo durante tanto año, tantos, tantos, tanto tiempo, tantos años, gracias a, a las grandes empresas que encabeza ella con su familia en porcentajes que no sé, nunca se pueden definir, pues, para ella treinta y dos mil pesitos no es nada, ¿no? Para ella treinta y dos mil pesitos es una cena con Kenia López Rabadán y con, y con la sobrinita de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, ya que se reunieron ahí y que dijeron que iban a luchar por, por la ultraderecha y no sé qué. Bueno y bien que sancionen a Xochitl y que exhiban que efectivamente difamó a la doctora Claudia Sheinbaum. Malo que, pues, que le exigan ahí treinta y dos mil pesitos, ¿no? Treinta y dos mil quinientos setenta y un pesos. Mientras que al PRIANRED, pues, sí, al PRD también, ¿eh? El PRI-PAN-PRD los multan con ochocientos y quinta y siete, pues, o sea, de verdad, este, 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 este burla, ese, como bien dice el libero pensatorio de méndigo, trife, es de burla, de burla, se llamaba el trife, ¿no? Ahora es el tribunal electoral del poder judicial de las federaciones, pero son de burla, se burlan de los mexicanos. Así que, bueno, pues, Xochitl enfrenta su sanción de treinta y dos mil pesitos, pero al menos se comprueba que incurrió en varias irregularidades, en varias irregularidades, y, pues, seguramente podrán exhibirla en otras más.